Un taxi terminó volcado luego de que aparentemente su conductor realizara una mala maniobra. Los hechos ocurrieron sobre el periférico norte entre la avenida Acueducto y la avenida Santa Ester. Hasta este lugar se trasladó un paramédico motorizado de la Cruz Verde de San Popal. El conductor del taxi prefirió firmar el desistimiento ante los servicios médicos. Este percance afecta la circulación de los carriles laterales, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre